En la pista, lote número 94, son 3 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 1000 kilos, el promedio para cada una es de 333 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7000 pesos por kilo pesadas a las 8 y 23 de la mañana, lote número 94.